De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Terminamos, ah, terminamos los ejercicios Por ahí la gente me ha dicho, hermana, una vez, ah, cada dos meses Para que no sea tan repetitivo, pero hace falta Sobre todo el de la lengua, que nos ha costado tanto Y me ha servido, me decía una persona, de que cuando va a decir algo que le gusta a veces El comentario, se ha evitado tanto comentario Y también dice que ha hecho callar a otros ¿No? Y fija, y se acuerdan ¿No? Y se acordaba una, me decía, da la lengua Pero no me gusta porque estaría sin lengua Si nos mordemos Bueno, esa es la idea, esa es la idea Me decía de la mente, tener pensamientos positivos Que siempre a veces amanezco en negativa Que todo es malo, que hace frío, que no resulta nada Que cómo seguimos en esto, que cómo no pasa, que cómo no solucionan Y me acuerdo que mi mente tiene que ser positiva Y le digo, señor, esta gente todavía no sabe Ayúdalo, llénanos de amor Fija, o sea, es rico esa retroalimentación De irnos ayudando ¿Ya? Así que, bien, pues Así que acordarnos de nuestros ejercicios Y hoy día es un día bien especial también Es el día de la Virgen de los Dolores ¿Ya? Recordamos a nuestra mamita virgen Todos esos dolores que pasó Muchas alegrías Pero también dolores Por lo tanto, ella, hermana, hermano querido Ella entiende tu dolor Entiende mi dolor Ella entiende cuando te han insultado Ella entiende cuando has quedado sin trabajo Ella entiende cuando te han dejado solo Cuando te han abandonado Cuando han hablado mal de ti En esa enfermedad En esa enfermedad Ella lo entiende Ella sufrió lo mismo Ella pasó por mucho más que nosotros Pero ella, ¿qué tenía diferencia? Ella dijo un sí Ella dijo un sí Y se quedó con esa voluntad De hacer la voluntad del Padre Y salir adelante Y confiar que iba a salir adelante Y salió adelante Y confiar en que ese hijo Iba a cambiar el mundo Y lo cambió Le dio Le dio la paz Le dio la tranquilidad Le dio esa paciencia Para poder soportar los dolores Así que, hermano, hermano querido No desesperarnos Tenemos esa mamita Que nos dejó el Señor Nos dejó antes de irse En vez de estar ahí Con esa mente negativa Criticando lo que hicieron conmigo Sino que piensa en ti En el amor Y nos deja su madre Así que acordémonos De ella Y cuando estemos así Medio desesperados Digámosle Igual como la voz de canalla Ya, pues, mamita, dile al Señor Que arregle luego esto Ya, pues, mamita Dile a tu hijo Que llevamos mucho tiempo Pero con la aceptación De que el tiempo Que el Señor lo va a hacer Es mejor que el mío ¿Nos cuesta? Claro que nos cuesta Así que Renovar ese sí Ese sí de la mamita virgen Todos los días Y vamos a ver En la lectura que nos toca hoy día Precisamente Ese sí que ella dijo Y que ojalá tú y yo Nos digamos siempre Lucas 1 Una joven Desposada con un hombre Llamado José De la descendencia de David El nombre de la joven Era María El ángel Entró donde estaba María Y le dijo Dios te salve Llena de gracia El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella quedó desconcertada Y se preguntaba Qué significaba el saludo El ángel le dijo No temas María Pues Dios te ha concebido Un favor Concebirás Y darás a luz un hijo Al que le pondrás Por nombre Jesús Mira Tu pariente Isabel También va a concebir un hijo En su vejez Y ya está Seis meses La que era estéril Para que veas Que para Dios Nada es imposible Y María dijo He aquí La esclava del Señor Que me suceda Como tú dices Y el ángel La dejó Palabra de Dios Este sí He aquí La esclava del Señor Es el sí Maravilloso Y en ese sí Yo te lo he dicho Y repetirlo Cien veces En ese sí Jesús entra Se engendra Y empieza a vivir Para ti Empieza a vivir Para mostrarnos el camino Para redimirnos Así que Señor Digámosle Mamita Virgen Ven Ayúdame Y en ti confío Junto con el amado Señor Y en ti confío La noche que no pude más cargar con tanta soledad Mi condición de hijo me lleva a llorar junto a ti En tu silencio me escuchabas, sufría mucho más que yo Porque mi corazón sangraba herida de infelicidad La noche que no pude más María me hizo llorar Su mano me acarició y me enseñó a decir mamá La noche que no pude más María me hizo llorar Su mano me acarició y me enseñó a decir mamá La noche que no pude más tu sencillez me derrumbó Y tu dulce voz me lleva a reconocer mi error Vivía siempre agitado sin paz y sin oración Pensaba mal de mis hermanos y así me olvidé de amar La noche que no pude más María me hizo llorar Su mano me acarició y me enseñó a decir mamá La noche que no pude más María me hizo llorar Su mano me acarició y me enseñó a decir mamá Escucha mi canción María porque es mi nueva oración La misma que rezamos juntos la noche que no pude más Las veces que yo lo cante que en mis ojos hagan lágrimas Porque tú eres madre de lágrimas y hoy llorar me hace feliz La noche que no pude más María me hizo llorar Su mano me acarició y me enseñó a decir mamá La noche que no pude más María me hizo llorar Su mano me acarició y me enseñó a decir mamá Su mano me acarició y me enseñó a decir mamá Muñoz y mi hermoso La noche que no pude más cargar con tanta soledad Mi condición de hijo me lleva a llorar junto a ti En tu silencio me escuchabas, sufría mucho más que yo Porque mi corazón sangraba herida de infelicidad La noche que no pude más, María me hizo llorar Su mano me acarició y me enseñó a decir mamá La noche que no pude más, María me hizo llorar Su mano me acarició y me enseñó a decir mamá La noche que no pude más, tu sencillez me derrumbó Y tu dulce voz me lleva a reconocer mi error Vivía siempre agitado, sin paz y sin oración Pensaba mal de mis hermanos y así me olvidé de amar La noche que no pude más, María me hizo llorar Su mano me acarició y me enseñó a decir mamá La noche que no pude más, María me hizo llorar Su mano me acarició y me enseñó a decir mamá Escucha mi canción, María, porque es mi nueva oración La misma que rezamos juntos, la noche que no pude más Las veces que yo lo cante, que en mis ojos haya lágrimas Porque tú eres madre de lágrimas y hoy llorar me hace feliz La noche que no pude más, María me hizo llorar Su mano me acarició y me enseñó a decir mamá La noche que no pude más, María me hizo llorar Su mano me acarició y me enseñó a decir mamá Gracias por ver el video Música Gracias.